Los entretelones de la negociación de la paz en Colombia. El traslado de guerrilleros para los diálogos secretos en La Habana. El encuentro de enemigos de medio siglo. Nos veían como primates. Las crisis. Este es un acta de rendición. ¿Se pueden regresar? ¿Cómo ustedes nos vienen a decir que desistamos de participar en política? Las presiones entre los militares. Yo me gané muchos problemas a raíz de la convicción que tenía de que esto había que sacarlo adelante. No podemos dejar que los soldados y policías de Colombia sean tratados como terroristas. Ahí están los amantes de la guerra. Volver trizas. Ese maldito papel que llaman el acuerdo final con las FARC. Están más conectados con los terroristas que con el corazón del pueblo colombiano. Todos son enemigos del proceso. Esto fue una negociación muy dura. Dura y difícil. Esto no fue un regalo. Pues claro que vale la pena que nos dejemos de matar. Prevalecerá la paz o se iniciará otro ciclo de violencia. La negociación. Hacer la paz es más difícil que hacer la guerra.